Salud para la gente de mi tierra. La cantidad de papaya se debe de comer al día. Según indica los especialistas, que la ración recomendada de papaya oscila entre los 150 a 200 gramos al día. Esperamos haberle respondido a su pregunta. Si usted gusta, seguir o compartir nuestra página. Para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes. Y si gusta, visite nuestra página en su sección de videos, ya que en ella usted encontrará valiosa información en el campo de la salud. Que Dios me los bendiga. No le decimos adiós, sino un hasta pronto y cuide su salud.